¿Qué tal? Buenas noches. Estamos con Facundo Pérez en Puerto Madero, en Catrín. Vamos a ver cómo se come en este lugar y vamos a charlar mano a mano con Facundo, uno de los cracks, los jóvenes promesas y realidad ya del polo argentino. Así que bueno, esa es la idea. Facundo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andas? Bien. Muy bien. ¿Cómo empezó en realidad el polo en tu vida? Obviamente de la mano de tu padre. Bueno, de él, de la mano de mi hermano, de mi madre también que me ayudó. Y salió solo, se me fue dando y fue lo que más me gustó. Al estar todo el tiempo con los caballos y viendo polo todo el tiempo, se me fue quedando dentro de la sangre. ¿Qué edad tenías o existías cuando tu viejo, no de los tines, que eso sí, lo viste, pero en la espadaña? ¿Te acordás algo de la época de la espadaña? La espadaña me acuerdo, pero muy poquito, ya de los últimos años. Me gustaba vivirlo el palenque más que la tribuna, porque, no sé, es como que lo vivís más, estás con los jugadores cuando van a cambiar de caballo y eso, escuchando a ver qué se decía entre los chakers y lo tenía cambiazo, lo tenía papá, un poco lo mejorcito de Javier, estaba ahí. ¿Qué tiene de bueno jugar con tu hermano en la cancha? De bueno tiene que, no sé, sale todo más natural. La buena onda está. ¿Y en los desafíos? ¿Qué se llama? ¿En fútbol, tenis, lo que sea? No, es malísimo todo. Es muy tosco, pero yo también. ¿Con tu viejo cómo es la relación? Con mi viejo siempre fue buena. No sé, él era muy especial en el sentido, siempre nos bancó, siempre quiso que tengamos lo mejor. Nunca nos tiró mala onda. A nosotros nos sirve mucho la experiencia que él tuvo y él tiene. Este viejo nos contaba el comienzo de él, que no es nada que ver con el comienzo de ustedes. Él para jugar un chaker se hacía, no sé, como 20 kilómetros llevando caballos de tiro para poder jugar un chaker. Después su primer viaje fue... Para poder jugar un chaker. Para poder jugar un chaker. Encima una práctica. Sí. Después su primer viaje fue en un barco que duró 30 días llevando caballos. Y es otra época. No sé, hoy en día todos los chicos que arrancan jugando tienen peticero, 3, 4 caballos, el padre que los lleva en su camioneta en el trailer. ¿Y eso es bueno o malo? Para lo que es la experiencia de vida, el sacrificio... No sé si es bueno y malo. Lo que pasa es que cambió todo. No es que está hecho a propósito. Para mí cambió el polo. ¿Sos de enojarte mucho si perdés? ¿Te dura mucho la bronca? Me molestaba más ponerle antes... Ahora es como que tenemos presión, pero no tanta. Porque somos un equipo chico. Venimos andando bastante bien. ¿Y cuando decís antes? Porque tenés dos años en la vida, ¿no? Bueno, antes porque jugaba, no sé, metro mediano y perdí un partido y me quería matar. En cambio ahora es como que vamos subiendo. Somos un equipo que si ganamos, es guau, ganaron. Y si perdieron, bueno, perdieron. ¿Por qué le dirías a la gente, vengan a ver este deporte? Donde somos los mejores del mundo, lejos. Primero, por la ubicación que hay, ¿no? Está en el medio de Buenos Aires. Yo creo que no es una cosa cara. Es bastante accesible. Muchas veces es gratis, además. Muchas veces es gratis. Y además, qué sé yo, para mí hay mucha gente como que no conoce el pueblo y por ahí opiniones y dicen, no, son todos grasas o porque tienen plata. Y la verdad que no sé si están así. Para opinar así tenés que estar más metido. Y hay mucha gente buena adentro del pueblo. Son todos nenes de mamá, ricos que no tienen idea del país. Eso puede ser una imagen. Esa es la imagen que tienen. No, aparte, yo le explico a la gente, un chico como él, 18 años, le dan de comer a mucha gente, a muchas familias. Le dan trabajo a gente muy humilde. Cada jugador tiene dos o tres peticeros que son la mayoría, o por lo menos los nuestros, son casi todos de Trenquelauken, que es donde tenemos el campo, que les das una mano grande. Cuando podés, los llevas de afuera, ganan más plata, pueden mejorar sus casas. Es toda una cosa que no se ve de afuera, pero que adentro te das cuenta. ¿Cómo te llevas con los viajes? ¿Te gusta viajar? Bueno, recién empezás también a viajar. ¿Cuándo fue tu primer viaje? No, eso, sí, mi primer viaje para jugar fue a los 13 años, bastante chico, la verdad. ¿Para jugar? Sí. Ah, ¿a dónde? A Australia, con mi hermano, fue un viaje, bueno, solo, solo nunca viajé, viajé una vez, pero que no me gustó mucho. Siempre viajo con amigos o con mi hermano o con parientes, y los viajes a mí me encantan. La verdad que mucho tiempo estando acá en Argentina, con la vida del polo, si no estudiás, por ahí los días se te hace largo, sobre todo cuando no juegas al polo, no hay mucho para hacer. Y la verdad que por ahí... Terminaste el colegio, ¿no? Ya terminé. Sí. No empecé con la facultad, pero el colegio lo terminé. Es guay, pero no creo que pise la facultad tampoco. No creo, el estudio no me llama mucho. Hace un rato nombrabas a los caballos, ¿cómo te gustas? ¿Sos un apasionado de los caballos? Hay polistas, por ejemplo, que no son tan apasionados de los caballos. ¿A vos te está empezando a gustar esto de los caballos? A mí, soy bastante fanático, pero me gustaría ser un poco más. En ese sentido, mi viejo era más fanático, me parece. Hoy te escuché decirle al periodista de la revista Gráfico que compraste tu primer caballo. Debe ser, pues estás en una organización donde te dan todo, pero bueno, vos también te empezás a hacer tu camino y tu propia mamarada, ¿no? Mi primera inversión. Mi primera inversión, importante. Sí, me la compré en Estados Unidos. Me traje, la llevo yo, sin que nadie la... ¿La cuidas especialmente? No es que la cuide especialmente, pero le pongo un poquito más de cariño. ¿Concentrás o lo vas a hacer? ¿Palarmo? ¿Vine Palermo? ¿Nada de boliche o en la semana? Lo ideal sería 3, 4 días antes no hacer nada de un partido. Hay teorías, lo sé, y muchas veces preferían salir a la noche, la noche anterior a una final, para relajarse y estar pensando en otra cosa. A mí me gusta eso, pues la verdad que la noche anterior, un partido que estás medio nervioso, la pasás mal. Yo, por lo menos. No dormís. No dormí bien, te levantás temprano, estás todo el día pensando en eso, que no sé si es bueno. Y por ahí si yo, en lo ideal es, no sé si salir a bailar, porque si salís a bailar es otro tema, pero por ahí hacer un asado o algo, o hacer algo como para quedarte esta tarde, ¿no? Para no ir a dormir tan temprano. ¿Te imaginás eso en el futuro? ¿Con la vida harta? Yo me imagino mucho. Porque es mi sueño. ¿Soñás con eso? Sí, sueño mucho eso. El festejo, no sé, me lo imagino, algo en el Artina, con todos los que laburan ahí, con todos mis amigos, los amigos de mi hermano, los amigos de mi viejo, de mis padres. ¿Los periodistas? ¿Algún periodista? Los que quieran, a ver, si yo ganan abiertos, estoy invitado al que quiera, a donde quiera, y invito yo. Pero trato de pensar, porque te hace bien pensar en... Leí un libro que dicen que hay que imaginarte esas cosas. Son libros de... De psicología deportiva. De psicología deportiva. El único libro que leí. ¿Cómo te llevas con esto de los patrones? O sea, cada jugador afuera tiene un patrón que lo contrata para jugar. Con el que yo juego en Estados Unidos, es un tipo muy especial, muy... No le gusta ir a las caballerizas, no le gusta estar hablando del pueblo, es como que él hace su vida, nosotros hacemos nuestra vida, nos juntamos para jugar. Bueno, eso está bueno. Eso está muy bueno, la verdad. Porque hay patrones que son un poco... Te demandan mucho tiempo, tenés que acompañarlos a todos lados. Pero es un trabajo. Si lo tenés que hacer, yo si tuviese un así, lo haría, encantado. Por ahí te cansa, pero bueno, ese es el laburo. Yo elegí esto antes de que estar en una oficina, así que... ¿Qué es lo que más te gusta del polo? El polo en general. Todo, el deporte. Me gusta la velocidad, me gusta... Lo que pasa es que soy bastante fanático de todo el deporte. Hay jugadores que son más peligrosos, vos sabés, guarda con este, te cuidás un poco por ahí. Hay muchos que, no sé si lo hacen intencionalmente o casual, no sé cómo lo harán. La verdad que no puedo decir, este pibe es un... Pero la verdad que hay algunos que son un poquito más peligrosos que otros. ¿Tenés algún jugador que digas, qué barro, cómo juega este tipo, a quién admirás así o...? Fuera de mi viejo, a mí me encanta Marco Segui y Mariano Herre, me gusta mucho. Bueno, Fuerfundo, nos vamos despidiendo acá de Puerto Madero, de Catrín. Siempre le pedimos a nuestro invitado que haga un agradecimiento. Aquí querés agradecer. Agradecer y quiero agradecer a toda la gente de la artina, a los veterinarios, a los peticeros, a mi equipo, a mi viejo, a mi vieja, a la luchada, a los tantísimos, a mis amigos, todo. Todo lo que tiene que ver con la artina. Bueno, agradecemos por eso entonces. Facundo Pires, señores. Gracias, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.